La guitarra mía La guitarra mía La guitarra mía Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los maquillares Que me cubre esa tierra Que es cuna de hombres cabares Busca la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Que me cubre la guitarra mía 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 Y que me traigan a ti ¡Mexico, Indo, Ikerin! ¡Simeore! ¡Cos! ¡Deti!